Este es el Instituto Cultural de México, la sede de la reunión bilateral entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que será la primera sesión que tendrá el mandatario mexicano en su visita a la capital de los Estados Unidos. Después se irá a la Casa Blanca, en donde se encontrará con Kamala Harris primero, la vicepresidenta estadounidense. Después tendrá la reunión bilateral con el presidente Joe Biden y posteriormente, por la tarde, sin conferencia de prensa, con Trudeau y Biden para el encuentro de los líderes de América del Norte. Está muy claro que esta reunión de los líderes regionales no tiene mucho efecto, mucha carnita, como diríamos, ya la Casa Blanca nos adelantó, que no se pretende hablar de temas bilaterales como en materia migratoria en el caso del encuentro entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. Además, el mandatario estadounidense hablará con los dos, con Trudeau y con López Obrador, del tema energético, esto en cumplimiento con los compromisos internacionales en el Tratado de Libre Comercio, el famoso T-MEC, y para el combate al calentamiento global. Si se llega a tocar la reforma eléctrica en la sesión bilateral, la Casa Blanca dijo que Biden está preparado para abordar el tema con el mandatario mexicano. Son muchos los puntos en la agenda bilateral, pero no todos serán abordados. No habrá conferencia de prensa, pero va a haber una declaración conjunta por la tarde en la cual se darán a conocer los compromisos a los que lleguen los tres líderes de América del Norte. En materia energética, obviamente ya sabemos lo que dijo el presidente López Obrador, que le respondería a Biden si este le toca el punto. Los empresarios de los tres países están presionando a los tres líderes a que hablen de la reforma energética, sobre todo para que México deje de oponerse a las inversiones extranjeras en el sector energético y más en el sector eléctrico. Ya sabemos lo que va a responder el presidente López Obrador, pero las presiones son muchas porque México se comprometió a cumplir con un acuerdo comercial y tiene que responder a ello. En seguridad, tampoco habrá mucho que informar. Estados Unidos está urgido de detener el tráfico de opiáceos que llegan de México a la Unión Americana. Se dio a conocer que justamente en el periodo de 12 meses de abril de 2020 a abril de 2021 murieron más de 100.000 estadounidenses por sobredosis de consumo de drogas, en su mayoría las sintéticas elaboradas con fentanilo. A Estados Unidos le urge poner un tapón en la frontera norte de México al tráfico de estos enervantes y quiere que el gobierno de López Obrador le apruebe la visa a 12 agentes de la DEA de los 54 que operan ya en el territorio nacional. En reciprocidad, el gobierno mexicano quiere que la Casa Blanca acepte la presencia de 12 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para verificar que efectivamente Estados Unidos cumple con detener el tráfico ilegal de armas de norte a sur. Será una reunión en la cual le faltan los acentos importantes de la relación bilateral, el tema migratorio, en el cual México está cumpliendo con los caprichos de Estados Unidos desde la era de Donald Trump, como el programa Quédate en México para el caso de los migrantes centroamericanos. No se va a tocar de manera oficial, pero si hay oportunidad la prensa podrá hacer algunas preguntas al respecto. En el Instituto Cultural de México, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso.